El rugby late por los rincones de Olivos y son muchos los que escribieron la luminosa historia del club Sí, es un club con historia Es un club antiguo Con mucha tradición, tuvo muchas épocas buenas Bueno, salieron campeones en el año 41 Originalmente estaba cerca del río, después consiguió estas tierras Olivos tiene una tradición muy importante dentro de la zona Sí, es un club tradicional de rugby Se ríen y vibran con cada anécdota, con cada recuerdo Y cuando salen a la cancha de la vida, saben que no están solos Porque como manda el rugby, siguen jugando en equipo Un equipo sólido, invencible Un equipo de amigos ¡Gracias! ¡Gracias!